Hola, hola y como lo leen en el título, sí hay caos en nuestro jardín, en la terraza debido a que están haciendo unos trabajos, entonces nos ha estado tocando mover las plantas de un lugar a otro, de otro lugar y aquí vamos a mover las plantas colgantes y ciertas plantitas para ponerlas en un lugar de pronto donde no les causen daño pues sí, más o menos eso, entonces aquí en el vídeo del día de hoy mi madre bella me está apoyando moviendo muchas de esas matitas que están colgantes, buscando dónde ubicarlas para que no se nos maltraten mejor dicho, haciendo todo lo posible para que esta belleza sigan creciendo grandes y fuertes entonces mientras ella hace ese proceso de colgar las suculentas, porque más que todo tenemos pues suculentas colgando, yo me voy a encargar del proceso de mover sillas y ayudarla pues en lo que necesite, mover otras macetitas mejor dicho, vamos a estar trabajando aquí en esta terraza van a identificar caos, desorden, porque es lo que tenemos, o sea, esto es lo que hay en el momento, verdad vamos a ubicar las plantitas en un lugar junticas, que de pronto los perros también, no sé las plantas que tengo altas, pues que ellos no se acerquen, porque a ciertas plantas pues no dejo que se acerque porque son venenosas o porque las dañan entonces mientras vamos ubicando sillas sillas y pues la idea también es mostrarle ahora el caos en el jardín mira esta hermosa les voy a preparar un videíto de ella, está hablándole de toda esta belleza bueno, como les decía, voy a hacer este videíto pues estamos grabando el caos, mover plantas de aquí para allá, de allá para acá sin embargo, también le voy a ir grabando cuando volvamos a organizar las plantas en su lugar, en su sitio y antes de organizarla, pues vamos a hacer una limpieza extrema vamos a echarle abono, o sea, vamos a aprovechar ya que movimos todo esto como para mejor dicho, poner las plantas más bellas algunas que hay que renovar porque las brisas la han destrozado terriblemente pues renovarlas mantenimiento yo creo que a todas las plantas de acá tengo que hacerle mantenimiento por consiguiente no voy a comprar más plantas ay Dios mío, espero ayúdame con esta decisión pero si no voy a comprar más plantas hasta que organice esto, lo que sí creo que voy a comprar son maceticas para poder organizar todo este desastre que tengo en esta zona del jardín y después pasamos a la zona de la casa la zona de la terraza de la casa la otra zona donde hay plantas para ir organizando aquí quite esta que ya estaba muerta con esta también les haré contenido les enseñaré cómo plantarla cuánto tiempo dura cómo volver a replantar otra mejor dicho van a ver pero este video demora meses porque es una planta que quiero grabarles el paso a paso mira estas hermosas aquí mi bella y hermosa madre moviendo ahora sigo yo moviendo este hermoso planta que en el momento se me olvida el nombre Dios mío yo vivo con ella en el nombre bueno pero míralo cómo se sabe grande divino esa es la madre de muchos que tengo muchos que he regalado y mírala está hermosa esperemos que el sol no lo afecte tanto las brisas ay no sé tengo mucho miedo que que va a pasar cuando estén trabajando en los arreglos que tampoco de pronto se maltraten mucho estoy moviendo como que las que son más es posible que me puedan dañar sin embargo van a mover todos la idea es que todos muevan todas estas plantas y no se dañen lo más posible mira aquí esta zona no de verdad hay que arreglar esto miren un super sauce miren este sauce tan bello que es vamos a quitar esta vamos a aprovechar también para trasplantar esta belleza que teníamos acá pasarla de maceta esta maceta ya está dañada destrozada y dime que esta no es una planta divina hermosa cosa preciosa cosa bien hecha y para eso mi manito de ángel mira esas manos de ella son benditas entonces ella es la que va a hacer ese proceso de trasplante ya estamos decidiendo en qué maceta cómo lo vamos a hacer mejor dicho diálogos diálogos que se presentan mira entonces ella sigue sin miedo mira sacando el teléfono potos como lo quieran llamar aquí lo está sacando de la macetita y ahora va a sacar esta hermosura de agronema creo agronema ay si algo así se llama soy mala para los nombres bueno entonces la estamos sacando le está quitando un poquito de tierra para poderla meter en la maceta aquí vamos a ponerla esta mientras acá y mira yo creo que así ahora la vamos a ubicar en una maceta negra y yo voy a ayudar a tenerla porque mira está como volando por un lado volando por otro lado volando las brisas entonces vamos a ubicarla pero esta espero que no se maltrata porque las brisas también maltrata bastante la planta le estamos echando un poco más de tierra aquí está aquí está mami gracias realmente tu apoyo es fundamental cuando de jardín se trata de verdad ella es la mejor o sea que aplausos para ella es la mejor de todas mira y también quería mostrarle cómo se esconde el sol de bello míralo mira cómo se va escondiendo divino hermoso entonces vamos a bajar unas por acá había hecho un vídeo anterior que era bajando la cola de mono voy a bajar esta otra cola de mono que les mencioné que estaba reproduciendo y ya amigos este es el vídeo por hoy ¿qué tal? bendiciones